Muy buenos días amigos y amigas, vamos a seguir con este ejercicio y dice así simplifica las siguientes expresiones y nos toca aplicar las propiedades de potenciación y aquí están, bueno este ejercicio a la mayoría de los estudiantes les queda mal, entonces preste atención cómo es que se hace, bueno en primer lugar voy a resolver lo que está dentro del signo de agrupación y entonces vamos a hacer esto, bueno entonces abrimos paréntesis y de una vez aplicamos la primera propiedad, la propiedad del exponente negativo y entonces me queda así bajando x a la menos 2 me queda así de esta forma, 1 sobre x a la 2 más, ahora haciendo lo mismo con el otro me queda 1 sobre x a la 3 y esto elevado a la menos 1, ahora vamos a resolver esta suma y entonces vamos a utilizar el método de la carita feliz y entonces nos queda así, multiplicando x a la 3 por 1 me queda x a la 3 más, ahora multiplicando x al cuadrado por 1 me queda x al cuadrado sobre x al cuadrado por x a la 3 entonces ¿cuánto me queda x al cuadrado por x a la 3? recuerde que si tienen igual base y están multiplicando se suman los exponentes y entonces nos quedaría x a la 2 más 3, 5 entonces al multiplicar x al cuadrado por x a la 3 me da x a la 5 y cerramos y esto elevado a la menos 1 de ese cuenta que primero nos toca resolver lo que está dentro del paréntesis ahora ya teniendo esto así ya podríamos aplicar la propiedad 8 que es donde invertimos ¿cierto? de ese cuenta que acá aparece a sobre b elevado a la menos n y para que esa n me quede positiva invertimos lo que está dentro lo que está arriba queda abajo y lo que está abajo queda arriba de ese cuenta que la a que está en la parte superior queda en la parte inferior y la b que estaba en la parte inferior pasó a la parte superior y el exponente queda con signo cambiado y en este caso va a quedar positivo y eso es lo que le vamos a hacer entonces como queda nos queda de la siguiente forma esto es igual entonces subiendo x a la 5 en la parte superior y x a la 3 más x al cuadrado a la parte inferior y realizando esto el exponente me queda positivo entonces me queda 1 positivo y esto elevado a la 1 pues me da esto me queda x a la 5 sobre x a la 3 más x al cuadrado y ahora preste atención porque voy a hacer voy a aplicar el caso de factorización el caso 1 el de factor común entonces seguimos x a la 5 sobre y factorizando en este caso el factor común sería x al cuadrado y hacemos esto x a la 3 dividido entre x a la 2 pues lo vamos a hacer en esta hoja desde cuenta que lo que tienen en común es x al cuadrado entonces hacemos x a la 3 dividido entre lo que acabamos de factorizar que es x al cuadrado resolviéndolo me queda x a la 3 menos 2 y x a la 3 menos 2 es igual a x a la 1 3 menos 2 da 1 entonces acá me queda la x más ahora seguimos x al cuadrado sobre x al cuadrado aquí estamos aplicando de una vez la sexta propiedad que es si tienen igual base está dividiendo se restan los exponentes y entonces eso es lo que estamos haciendo aquí 2 menos 2 y 2 menos 2 eso me da 0 y x a la 0 esto nos da 1 entonces acá nos daría 1 de ese cuenta que aplique el caso de factorización el caso 1 factor común bueno ya tengo esto así de esta manera y ahora vuelvo a aplicar el caso 6 si entonces x a la 5 y acá abajo está x al cuadrado aplicando el caso 6 que tienen igual base y está dividiendo se restan los exponentes entonces el exponente de arriba menos el exponente de abajo me queda así entonces de una vez lo vamos a aplicar y me quedaría en la parte superior entonces quedaría 5 menos 2 sobre y acá me quedaría x más 1 x más 1 y 5 menos 2 eso me da 3 y entonces me queda x a la 3 sobre x más 1 y ya hemos terminado bueno amigos y amigas les recomiendo quedarse en casa para acabar con el coronavirus de este año 2020 es un mensaje del profe rodolfo youtuber y los invito a que se sigan suscribiendo a este canal educativo y darle me gusta a los videos y nos vemos en la siguiente clase chao chao mi nombre es rodolfo rodríguez y nos vemos en el siguiente video mi nombre es mi nombre es rodolfo rodríguez y nos gustan las matemáticas mi nombre es natalia mi nombre es y nos gustan las matemáticas